¡Woo! ¡San! Camisa vaquera, sombrero de helado Botas y emboleadas, tequila en la mano Mis amigas y yo estamos en ambiente Aquí esta fiesta ya empezó Con estas chicas a mi lado En canela de nuestro juego Te va a quemar Las voces unidas Gozando la vida En este desierto Tres divas te cantarán Es la cumbia del oeste Que quiero bailar contigo Con mi tequila en la mano Brindaré con mis amigas Es la cumbia del oeste Que quiero bailar contigo Con mi tequila en la mano Brindaré con mis amigas Todos levanten sus copas Que ya vamos a brindar Y por toda la noche Las divas cantarán Las voces unidas Cozando la vida En este desierto Tres divas te cantarán Es la cumbia del oeste Que quiero bailar contigo Con mi tequila en la mano Brindaré con mis amigas Es la cumbia del oeste Que quiero bailar contigo Con mi tequila en la mano Brindaré con mis amigas Es la cumbia del oeste Es la cumbia del oeste Que quiero bailar contigo Con mi tequila en la mano Brindaré con mis amigas Es la cumbia del oeste Que quiero bailar contigo Con mi tequila en la mano Brindaré con mis amigas Que quiero bailar contigo Con mi tequila en la mano Rihularé con mis amigas